Música En realidad, opino que como en todo lugar, en realidad, hay muchos muy buenos, hay muchos chiveros, cerdomúsicos, de todo, como en todo lugar. Lima no es, no se diferencia de nada de otras ciudades, de repente, a diferencia de otras, sí, es más pequeña, como hay otras que son más pequeñas todavía, y hay menos cantidad, de repente. Pero en calidad yo creo que es igual, ¿no? La música, hay muchísimos músicos que no son conocidos, que son muy buenos, no son comerciales, sí son comerciales que tampoco son conocidos. Se consume música acá, sí, en poca escala, pienso, creo que debería haber una ley que apoye, no sé, porque las radios pasen, por decir, una cantidad, un porcentaje de música nacional, ¿no? En el caso del rock, el rock nacional, la mayoría de radios, ¿no? O sea, no solamente cumbia, ¿no? Es lo que venden a las marcas, sino también el rock. En el caso del rock, hay este, hay mercado, ¿no? O sea, todo el mundo conoce a Katy Perry, todo el mundo conoce, no sé, pues a otros grupos que están sonando ahora, en Estados Unidos, en otros países, de Inglaterra, pero no conocen a los que hacen acá, ¿no? O sea, aquí conocen, por ejemplo, muy poca gente conoce a Natalia Jiménez, como a Bocanera, ¿no? Y es música muy buena, que está a un nivel competitivo, no tiene nada que envidiar al nivel de producción, de sonido, de composición, de voz, ¿no? O sea, cada banda tiene su propio rollo, su sonido, su formato, sus influencias, sus objetivos, así que... Creo que, imagín, somos bastante afortunados de que haya tantísimas bandas talentosas. Entonces... Ahora lo que falta es quizás un poquito más de unión. Digamos que yo no soy muy participe de que cada dos festivales donde las bandas que tocan son las del mismo género, o las del mismo estilo, sino que más bien creo que un estilo o género debería interactuar con otros para hacer una escena mucho más amplia, mucho más cohesionada, mucho más variada, mucho más rica. Y hablamos de qué es lo que podemos mostrar aquí en Perú, hacia afuera, pues podría hacer eso, la diversidad. Y no solamente estamos hablando de bandas de Lima, estamos hablando de bandas de Trujillo, de Arequí, de Acucho, de Guanacho, de Tacna, etc, etc, ¿no? En fin, creo que hay mucho por hacer, hay mucho por quedar, hay muchos objetivos que cumplir. Creo que hay que ser bastante perseverantes, bastante constantes. No, de que hay talento hay talento. El problema del músico peruano es que no es responsable. También hay otro detalle. Hacen todo... Así normal. No, de forma profesional. Yo como productor te lo digo. Porque la mayoría de los discos peruano no tienen producción. Todos se unen a hacer algo y de repente sin criterio. Les falta algo. Les falta una productora independiente que maneje todos los grupos. Quizás si ellos se unían a una productora, tratando de unir a todos los géneros, metal, emo, wave, electro, quizás se hacen un esfuerzo en unirse y tratar de presionar a los programadores o quizás hacer algo para que ellos coloquen la música de los grupos nacionales en las programaciones. Sería algo interesante. Hay muy buenas perspectivas, hay muy buenas bandas. Todo lo que es la producción nacional ha mejorado bastante, sobre todo porque la tecnología se ha abaratado bastante.